Música Estamos muy contentos de iniciar los ciclos de formación continua especializada para nuestros empresarios de acuerdo al convenio 048 suscrito entre el SENA y la Cámara de Comercio Villavicencio. Hola, soy Cristian Alfonso, gerente de Instituto de San Martín de los Llanos y quiero agradecer al SENA y a la Cámara de Comercio por traernos este curso de Turismo de Naturaleza y Protección Ambiental. Mi nombre es Carlos Andrés Manrique, soy el representante legal de la Asociación de Cafeteros de la Macarena y Sumapaz, Café Mazú, de acá del municipio de Meseta, departamento del Meta. Tendremos diplomados, cursos y talleres en competencias para el sector agrícola, turismo, industrias culturales, mercadeo digital y fortalecimiento empresarial. Agradezco a la Dirección Nacional del SENA y a la Cámara de Comercio por tan importante gestión de formación empresarial, formación en economía naranja. Hola, soy César Muñoz, alcalde del municipio de San Carlos de Guarua, en el Meta. Quiero agradecer a la Dirección Nacional del SENA y a la Cámara de Comercio Villavicencio por traernos este importante curso para el sector agropecuario de nuestro municipio. Estaremos en 19 municipios del Meta y en los departamentos de Bichada, Guainía y Baujuez, llevando el conocimiento de expertos nacionales e internacionales a nuestros beneficiarios. Inscríbete en nuestra página de la Cámara de Comercio Villavicencio o en el número de contacto que aparece aquí. Los esperamos. Hola, soy Aison Vargas, representante legal y fundador de Travesía Aventura y vamos a participar en el proceso de formación que va a impartir el SENA y la Cámara de Comercio de Villavicencio. Gracias al SENA por traer nuestra capacitación, igual que a la Cámara de Comercio de Villavicencio y estamos seguros de que va a ser un fortalecimiento para nosotros los empresarios del turismo.